El hecho de que se embaracen a temprana edad, pues coarta todos sus estudios y obviamente cambia todo lo que es su dinámica social y familiar. Los municipios ahorita en el estado con más alta tasa de fecundidad son los Altos de Morelos, Coatlán del Río y Puente de Ixtla. En el 2018 se atendieron un número aproximado de 4200 partos en mujeres adolescentes y ahorita con corte al 30 de agosto en el 2019 llevamos atendidos un aproximado de 2200 partos en adolescentes.